Lucas 13, 10. Ahora Jesús ya está a punto de ir a Jerusalén y Él va a Jerusalén a morir en el Monte Calvario. O sea, Él lo tiene claro, su rostro ya está puesto con un objetivo como pedernal para ir a morir por ti, por mí, al Monte Calvario. Eso ya se está acercando. Jesús cuenta la parábola que vimos en diciembre de la higuera y la higuera es un símbolo del pueblo de Dios de Israel. Dice, un hombre planta una higuera y la higuera no da fruto por tres años. Jesús ya lleva tres años en su ministerio, predicando, enseñando, haciendo milagros, mostrándose quién es Él, el Cordero de Dios que no tiene mancha, no tiene pecado. De hecho, cuando llega frente a Poncio Pilato, Poncio Pilato dice, es aquí el hombre. O sea, y Él con eso, Poncio Pilato, así, es como el ministerio público de hoy, ya sabe leer a las personas, ya sabe con tres o cuatro preguntas saber si sí, o sea, lo hizo o no lo hizo. Y entonces Poncio Pilato dice, no encuentro falta en Él. Entonces, ya tuvieron oportunidad del pueblo de ver evidencia tras evidencia de quién es Jesús, que tú la puedes leer y tú la puedes ver en los evangelios y confirmar por ti mismo. Es muy importante que tengas una Biblia, que resuelvas estas cosas entre tú y Dios. Y entonces, una higuera lo que tiene es que tú de lejos se puede ver muy sana y muy bien. O sea, puede dar la idea de ser una higuera con fruto, pero realmente cuando te acercas a la higuera y levantas sus hojas, es cuando te das cuenta si tiene fruto o no. Y Jesús es lo que viene a buscar en nosotros también, es fruto. Y tú de pronto, de lejos, ¿no? Puedes aparentar ser cristiano, hablar con lenguaje cristianoide, eso, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Puedes traer tu Biblia y ser, te puedes comprar la misma que el pastor, o sea, todo así. Puedes tener tus marcadores, puedes ponerla debajo del brazo, puedes sentarte, puedes alabar a Dios, puedes levantar las manos, pero lo importante es el fruto. Ahora, una cosa tiene el fruto, que no puedes atrasar el fruto, o sea, cuando ese es. O sea, yo nunca he visto un árbol de limón pujando para dar limones. O sea, simplemente sucede, pero también no puedes adelantar el fruto. Entonces, también tienes que, en una de las historias que va a hablar Jesús aquí, vamos a ver también acerca de esto. Pero entonces, no hay fruto por tres años y entonces dice el hombre, dice, dale un tiempo más. Entonces, vamos a cavar profundo, vamos a quitar lo que estorba, vamos a abonar bien la tierra y vamos a ver si da fruto. Y esos son los últimos tiempos que va a estar Jesús en Galilea, en Perea, para subir a Judea y llegar a Jerusalén. Ese es el contexto que está Jesús y versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga, en el día de reposo. Entonces, una costumbre de un rabino y Jesús es un rabino. Jesús ya tiene más, a los 30 años empieza en la sinagoga, abriendo Isaías 61, las escrituras. Y en la sinagoga, nosotros, por ejemplo, el concepto de la iglesia o la eclesia viene de la sinagoga. De hecho, es un, la sinagoga, tú puedes ir a Capernaum y ver cómo era una sinagoga y era un lugar más o menos así. Tiene columnas, era un semicírculo y entonces a alguien le daban el rollo de la escritura, la obría. Jesús abre Isaías 61 y dice, el Señor me ha ungido y lee Isaías 61 para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de espíritu, de corazón, para liberar a los, para pregonar libertad y para liberar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor, que es el jubileo, que es, habla de perdón. Y Jesús con eso, después de leer la escritura, cierra el rollo, se sienta y su sermón es este. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Bum! Se acabó. Y todos así, nada más. Y eso es. Y durante, y el sermón de Jesús no acaba ahí. El sermón de Jesús dura tres años, mostrando cómo se ve eso. Dando el Evangelio, yendo de ciudad a ciudad, haciendo milagros y mostrando que Él es el Mesías, que Él es el Enviado, que Él es Dios, el Hijo, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios. Y entonces, una, algo que hacía Jesús era ir a la sinagoga cada sábado. Y para los judíos es el Shabbat, que empieza el viernes, ¿no? Sale la primera estrella, entonces ya no pueden trabajar y es un día de reposo, de descanso, de estar meditando en la bondad de Dios, estar en familia, comer juntos. Y terminaba el día sábado, cuando sale la primera estrella. Entonces, es de estrella a estrella. Y Jesús, ¿qué hace? Va a la sinagoga. Y Jesús está enseñando en la sinagoga. Esta palabra enseñanza es didasqué, donde viene nuestra palabra didáctico. Y Jesús realmente es didáctico. Por eso, cuando alguien viene a Semilla y dice, ¡ay no, yo no entendí ni papa! Y yo digo, pues desayuna bien, échate un café. O sea, sí, como cuando tus hijos llegan a la escuela y la mis te dice, oye, necesitan venir bien alimentados y bien descansados y bien dormidos, para que aprendan bien. Igual te está haciendo falta eso, porque Jesús es muy didáctico. O sea, Jesús lo que enseña, lo enseña bien, es muy claro, es muy entendible. Y a veces no queremos simplemente entender, y eso es lo que nos pasa. Entonces, está Jesús siendo didáctico en la sinagoga, en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y hay que leer bien estos pasajes, porque de estos pasajes han salido doctrinas y movimientos y situaciones en iglesias de que, ¡ah no! Entonces, lo que tiene ese hombre, su problema es que tiene un espíritu de adulterio. Y yo digo, ¡no! O sea, lo que ese hombre es, es un mujeriego, y es un adúltero, y para eso es un pecador. Y lo que requiere la Biblia es arrepentimiento. Pero si te dicen, es que tienes un, o por ejemplo, una mujer, ¡no! Es que esa mujer seguramente tiene un espíritu de chismosa. Y yo digo, ¡no! O sea, lo que tiene que hacer es cerrar su boca y que sus palabras sean con gracia. Y una persona chismosa en la Biblia, que es un pecado, requiere arrepentimiento. Entonces, cuando dicen, ¡no! Es que tiene un espíritu de fornicación, porque no, o sea, simplemente tiene relaciones fuera del matrimonio todo el tiempo y no puede parar. Yo digo, ¡no! Lo que necesitas es arrepentimiento y el fruto del espíritu, que es dominio propio. O sea, control, controlarte. El sexo, todo lo que hizo Dios fue bueno y parte de lo que hizo Dios, Él inventó el sexo, pero Él puso las reglas y es bueno cuando es en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces, tenemos que leer bien estos pasajes, poner mucho cuidado y ver qué es lo que está diciendo. Y aquí espíritu de enfermedad es espíritu de debilidad. Si vas al original y estudias muy bien tu Biblia, entonces le estaba debilitando algo a esta mujer y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, había una mujer que hacía 18, ahora 18 años es mucho o poco. Bueno, depende, ¿no? Porque tú cuando a tu hijo de 18 le dices, no has vivido nada. Yo tengo 44, tú nada más 18, ¿qué le estás diciendo? No es nada, pero esta mujer lleva 18 años con una enfermedad y debilitada, o sea, está sufriendo. Pero fíjate, con todo y su situación y su enfermedad y su sufrimiento está yendo a la sinagoga. Y está yendo y está buscando a Dios. Entonces, andaba encorvada, ese es el problema que tiene y en una manera se podía enderezar. Y aquí la palabra encorvada en la Biblia tiene que ver con doblada con dolor. O sea, no es de que, ah, mira, está un poquito jorobada, así, porque mala postura en el trabajo. No, es completamente encorvada su espalda. Entonces, es una enfermedad donde posiblemente se fusiona tu columna vertebral. Y entonces, esta mujer no puede ver el… O sea, mira qué bonitas las estrellas. Y no puede. O sea, todo el tiempo está viendo el piso y tiene mucho dolor. Entonces, cuando ella viene a la sinagoga y están leyendo el rabí y Jesús, ella no puede voltear a ver hacia adelante, le duele, le cuesta trabajo. Y no solamente es el dolor físico y de 18 años de su enfermedad, sino es la humillación. O sea, ya todos en la sinagoga están, ay, mira, ahí viene la jorobadita. Y ya, es doloroso, es difícil y se tiene que llegar a sentar a la sinagoga. Y qué, o sea, ya se sienta al lado de ti, y qué le dices. Lleva 18 años así. Ánimo, todo va a salir bien. O sea, qué, y dolor, muy doloroso. 18 años y… Pero fíjate, con todo y todo. Y a veces tú y yo estamos así. Me duele un poquito la espalda, como que hoy no voy a ir a la semilla. Y esta mujer ahí está, 18 años. A mí, yo como que no había leído con detenimiento esta historia y me conmueve. 18 años, esta mujer encorvada. Algunos comentaristas le ponen el nombre de una enfermedad de hoy que es real. ¿Y qué crees? No tiene cura. Lo único que le pueden dar es cortisona, cosas para el dolor y así. Y digo, y en esta época no había cortisona, no había eso. Lo único que había es, bueno, pues voy a la sinagoga y voy a estar viendo hacia abajo y me va a doler, pero aquí voy, 18 años. Y entonces ninguna manera se podía enderezar. Entonces ya sabes su comadre, no comadre, tienes que ir a este huesero, me lo recomendaron, es buenísimo. Te va a dar un masaje y te va a tallar. Con cuatro sesiones ya quedas. No, 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 pues el quiropráctico, que te de hecho una tronada, esto, nada. O sea, simplemente ya, no le funciona. 18 años y ahí está, versículo 12. Y cuando Jesús la vio, acuérdate, Jesús está enseñando y está siendo didáctico y de pronto Él se interrumpe a sí mismo su enseñanza. Porque ve a esta mujer y tienes que saber que Jesús te ve. O sea, vienes, traes tu circunstancia, tu situación, tu pesar, estás posiblemente debilitado, debilitada por eso y vienes así, ya estoy aquí, conoces a gente, a veces hasta te sientes en la misma silla, ya tiene tu chicle abajo. Cuando alguien se sienta en tu silla, ya le ves feo, dices, silla, como si hubieras pagado por ella, como si fuera cine VIP, así. Y no, así, y ya, pero es eso, es tu casa, llevas tiempo viniendo y traes eso y Jesús sí te ve. O sea, como que no sé si te ha pasado que de pronto hay alguien que viene sufriendo mucho tiempo y dices, ya hasta me duele verle, mejor no le volteo a ver. Y Jesús sí ve, Jesús sí te ve. Y entonces, cuando Jesús la vio, le llamó, interrumpe su enseñanza y le llama y le dijo mujer y Jesús reconoce que es una mujer y una mujer echa la imagen de Dios y en estos tiempos, hoy en día, si no, los derechos de la mujer y es su cuerpo y ellas deciden, o sea, si había una protesta en la sinagoga y una mujer se para y dice, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quieran, se burlan de ella, la pedrean, no tenía derechos, no podrías decir, es mi cuerpo, yo elijo, no, eran como un objeto, pero Jesús se voltea a verla y le dice a esa mujer y Jesús, lo que está haciendo con esto es, fuiste hecha la imagen y semejanza de Dios y eso es lo que te da una identidad y eso es lo que te da una dignidad y eso es lo que te da tu valor y Jesús vino a hacer eso, a poner las cosas en orden, mujer, eres libre de tu enfermedad, entonces chécate, no echa fuera, no como el gadareno que echa fuera demonios, aquí no, aquí eres libre de tu enfermedad, le está diciendo y Jesús en un minuto pone el diagnóstico y pone la solución y eso vino a ser contigo y conmigo, en un minuto pone el diagnóstico, eres pecador y pone la solución, la cruz, muere por ti, te perdona, te salva, te rescata, te redime, te da una identidad y eso es lo que está haciendo Jesús con esta mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella, Jesús no tenía que poner las manos en ella, así, en su espalda, después de muchos años de dolor y todo, no, Jesús es el mismo de Génesis capítulo 1, que sea la luz, ¡fum! es la luz, no tiene que tocar nada, tiene que hablar, Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es todopoderoso, Él crea de nada, de la nada, Él es Dios, pero ¿qué hace? pone, extiende su mano y le toca y es, le está extendiendo misericordia y está, ¿qué está haciendo? se está identificando con ella, yo sé lo que has vivido estos 18 años y la toca y puso su mano sobre ella y ella se enderezó luego, así ya, entonces, así, semana tras semana, semana tras semana, viniendo a la sinagoga, escuchando las profecías, las promesas y un día, ella no lo esperaba, ella no se despertó ese día diciendo, hoy le voy a, como dice mi comadre, le voy a echar ganas y hoy sí me voy a poner para la sinagoga y me voy a tratar de vestir lo mejor que pueda y que no me duela tanto y cuando llegue y me digan, hola, ¿cómo estás? y mira, no tenemos su edad, no sabemos, o sea, cuántos años, y yo digo, pues yo leo esto y me la imagino como una viejita, así, hola, ¿cómo estás? pero ¿qué tal que no? ¿qué tal que le pasó esto a los siete años y es una joven y no tiene edad y no tiene nombre, ¿por qué? porque en historias de la Biblia Dios quiere que te puedas identificar con eso y ella no sabía que ese día iba a tener este encuentro con Jesús en otras historias el leproso es Señor límpiame el ciego Jesús hijo de David ten misericordia de mí y esta mujer nada en silencio en su silla resignada 18 años completamente no puede ni ver a Jesús no puede ni ver a los demás se tiene que a ver quien le habla así o nada más el piso y sus zapatos sus sandalias no tiene fe o sea nada cero Jesús le llama y eso es lo que me conmueve de esta historia y puedes estar aquí hoy y dices no sé ni a qué vine aquí me invitaron pues sí tomo una biblia porque todos están tomando la biblia levanto mi mano pues ya me dijeron que levante mi mano no sé ni dónde es Lucas y así y puede ser que sea tu caso y no tener fe nada y Jesús te llama Mateo cobrador de impuestos y publicano pasa Jesús y dice Mateo sígueme y que hace Mateo entiende en un minuto así como en un minuto vio el diagnóstico Jesús y lo solucionó Mateo en un minuto al entender y ver deja todo y le sigue así así tiene que ser y una de las cosas que hace Jesús con esta mujer es le recuerda quién es una mujer echa la imagen de Dios pone las manos se identifica con él se endereza y entonces esta mujer empieza a glorificar a Dios pero el principal del versículo 14 pero el principal el principal de la sinagoga era como el administrador el encargado se mantenía todo y él decía quién iba a predicar ese sábado o sea él ah pues sí viene a Jesús a quién es el rabí que viene ah pues está aquí Jesús no pues órale pásale y así no sabemos que Jesús estaba predicando no sabemos posiblemente tenía que ver con esto de esta mujer él sana nuestras dolencias él se identifica con los quebrantados de corazón no lo sabemos pero es muy didáctico lo que él hace en la sinagoga y entonces esta mujer está glorificando a Dios pero el principal de la sinagoga enojado y yo digo ¿por qué te enojas? ve lo que le acaba de pasar a esta mujer era para alegría gozo glorificar a Dios y esta palabra va más allá de un enojo normal sino se indigna él se indigna de lo que está haciendo Jesús y yo he visto eso o sea voy con gente y digo puedes hablar de Dios puedes hablar de espiritualidad pero cuando hablas de Jesús oh y por qué sucede porque o sea es nombre sobre todo nombre él es el rey él es el amo y entonces él se enoja y se indigna de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo entonces no le importa a la mujer y dijo a la gente no le dice a Jesús y dijo a la gente seis días hay en el que se debe de trabajar en estos puedes venir y ser sanados y en el día de reposo no o sea te imaginas o sea esta mujer no quería ser sanada ella simplemente lo recibió o sea y si no para qué vas a la sinagoga si no vas a dejar que Dios sobre si no le vas a dar es Dios él es el amo él es soberano él puede hacer lo que quiera y hay una historia que mi pastor Jaime platica y Semilla de Mostaza es un movimiento que comienza con músicos y con artistas y gente muy creativa del entretenimiento uno de ellos es Heriberto Hermosillo y Héctor Hermosillo guitarrista y pianista de Luis Miguel y ellos se convierten se salen de ese ambiente ponen torre fuerte empiezan a hacer giras y así empieza el movimiento y ahí tienes entonces a María del Sol que bueno María del Sol le comparte Yuri que es Jarocha ve la entrevista de Yuri acaba de salir o sea ve pon Yuri entrevista y te va a aparecer y ella habla de su testimonio hay muchas chismes acerca de Yuri de cosas y todo te va a aclarar muchas cosas esa entrevista vale mucho la pena te va a edificar te va a ayudar a entender cosas pero una de las cosas que ella explica es que como Yuri ya siendo cristiana está en su yate y invita a María del Sol María del Sol invita a su novio o sea nada que ver con Dios y Yuri le comparte el evangelio a María del Sol y María del Sol se convierte entonces una de las primeras reuniones de Semilla está en casa de María del Sol así y eran no sabían ni qué no sabían cómo ser iglesia estaban tratando de entender esas cosas y entonces las primeras reuniones ya más formales como iglesia las hacen en la zona rosa imagínate la zona rosa una iglesia en un lugar de eventos y entonces hay dos un matrimonio que eran productores y se dedicaban a eso y entonces va Jaime lo invitan a mi pastor a predicar y entonces ahí está como ahorita 11 de la mañana vamos a ya tienen sus tablas y sus todo así 11 de la mañana vamos a comenzar 11.05 se termina la primera canción 11.15 ya vamos a la mitad 11.25 van a pasar y van a orar por las ofrendas 11.28 vea va a pasar el que va a dar los mensajes y los anuncios y Jaime dice ok y a qué hora llega el Espíritu Santo o sea y así están en esta sinagoga o sea como nosotros controlamos y Dios no puede obrar entonces no es Dios y ahí está o sea en seis días y el día de reposo no se puede hacer milagros ahora para Jesús es trabajo hacer un milagro si es Dios pero ahí está se indigna y se enoja y está mal encarado y está mandando y entonces versículo 15 entonces el Señor le respondió y le dijo hipócrita y yo en esta historia yo digo no yo prefiero ser esta mujer que llevo 18 años encorvada y con dolor que este hombre piénsalo porque esta mujer lleva 18 años encorvada y con dolor y con su humillación y no puede ver las estrellas y no puede ver el sol y no puede voltear a ver para adelante no puede ver a Jesús cuando viene el rabí Jesús a la sinagoga a predicar no puede ver los rollos de las escrituras o sea lo único que puede ver es los pies pero un día llega Jesús y todo cambia para ella por eso así preferiría 18 años de dolor y un encuentro con Jesús que ser este hombre indignado porque Dios obra y Dios es y le dice hipócrita cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aunque es Shabbat y tienes un burrito tú vas con tu burrito y tu burrito si no le das tomar se muere ese día entonces lo puedes desatar llevar ahí al brevadero y puedes darle de beber lo regresas y lo atas y tienes misericordia con tu burrito o con tu caballo hasta tu perrito y usa esa palabra Jesús atar y desatar ¿te das cuenta? entonces hipócrita cada uno de vosotros desata el día del reposo su bueyo su asno del pesebre y no lo lleva a beber y a esta hija de Abraham entonces fíjate Jesús le dice le dice quien es esta mujer tú eres mujer hecha la imagen de Dios tú eres hija de Eva número dos tú eres hija de Abraham tú eres judía hija del padre de la fe esa es tu identidad y una de las cosas que hace la Biblia es te dice quien eres ayer estaba platicando fuimos a una boda mi esposa y yo a Córdoba y entonces pude platicar con el director de una empresa muy importante de Latinoamérica y me estaba diciendo eso me dice es que yo llevo años trabajando y me siento miserable como que no sé qué estoy haciendo aquí no sé a qué vine no sé a dónde voy dice es que yo no entiendo por qué el mundo está así Génesis 3 la caída del hombre por eso pero y Jesús pone la solución la cruz redención salvación vida plena perdón y no solamente eso sino un día restaurará todas las cosas ahí está el resumen de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y Jesús vino a eso entonces dice es que todos mis amigos después de los 40 tienen una crisis de la mitad de su edad y entonces no saben ni qué y se divorcian y hacen eso y hacen locuras y se van con otra y digo ajá sí necesitas a Jesús ese es el resumen así el diagnóstico en un minuto pero ahí está la solución y eso es lo que hace Jesús y entonces y qué es lo que está haciendo no sé si has escuchado Stephen Hawking ateo y tiene libros de hoyos negros y de dónde viene el mundo y esto y el otro quedó en silla de ruedas ya no podía hablar hablaba a través de una computadora y una de las cosas que él dice es que el hombre es como una computadora que al final de su vida se descompone la computadora es decir muere y ya no hay nada que hacer y que el hombre creó el concepto de Dios porque le tiene miedo a la oscuridad así dice es una de sus frases célebres y yo digo no Stephen Hawking el problema es que tú le tienes miedo a la luz y ahorita salió este hombre pedrasta de niños y tenía una isla y dónde aparece el nombre de este hombre Stephen Hawking en su lista y digo como un hombre que no siente de aquí para abajo va a eso a una isla a tener relaciones con niños niñas porque el problema no es del cuerpo y del sentir sino es el corazón eso es pero si tienes razón Stephen Hawking ¿qué más da? si no hay Dios no hay moral si no hay Dios no hay bien y mal si no hay Dios quien dice esa es su opinión contra la opinión de alguien más pero una de las cosas que hacen los ateos es que se roban el concepto de moralidad de Dios y ahí lo tienes y dice y todo el mundo está así en Twitter no puede ser Stephen Hawking o sea si se los creen a los de Hollywood pero Stephen Hawking como siendo científico pero si claro su cosmovisión era naturalista y era atea y entonces pues si ¿qué más da? puedes hacer lo que quieras con tu vida al final tu vida es como una computadora se apaga y se acabó entonces no vas a estar delante de Dios nunca entonces según lo que tú creas y cómo ves el mundo es cómo vas a vivir tu vida y ahí lo tienes entonces que no te que no te sorprenda verlo en esa lista y entonces y dice versículo 16 a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años ahora ahora fíjate cómo o sea puede ser que esta mujer se enfermó y después Satanás le dio un espíritu de debilidad para debilitarla para posiblemente deprimirla no sabemos no dice la Biblia lo que sí queda claro es que no hay una expulsión de demonios ni nada simplemente Jesús la sana y eso es lo que sucede hay que leer con mucho detenimiento la Biblia y entonces Satanás le había atado 18 años no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo entonces si a tu burrito vas en el día de reposo y lo desatas y lo llevas a beber esta mujer no la voy a desatar y le voy a dar de beber agua de vida no le voy a dar de beber a mí esa es así la pregunta que echa Jesús y versículo 17 al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pues sí qué van a decir verdad sí cierto y qué están diciendo eso vale más un animal que una mujer sabías que hay ateos que así yo he platicado con gente y hablamos del aborto y dicen no está bien que la mujer decida es su cuerpo es su derecho y entonces puede abortar a los ocho o siete meses o seis meses el bebé y no ya es su decisión y no pasa nada y está bien y cada quien así pero es una es una cosmovisión sin Dios porque no entiendes que cada hombre cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad y tiene una independencia y tiene un DNA específico y entonces después de tener una conversación así le pregunto a este amigo ateo y le digo bueno entonces dime una cosa si tú vas en la carretera y hay un perro y le aceleras duro y lo matas ¿está bien o está mal? o sea lo haces así con saña dice no eso sí está mal mismo caso ¿te das cuenta? y entonces ellos mismos y estaban otros amigos y así yo le digo entonces tú estás diciendo que vale más un animal que un ser humano y todos los de otros amigos nada más se le quedan viendo a ver qué va a contestar y ya te imaginarás que contestó y entonces al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero el pueblo se regocijaba pues sí o sea sanan esta mujer 18 años todo el mundo la conocía gozo Dios hizo algo extraordinario y por eso se llaman milagros algo extraordinario y cosas gloriosas eran hechas por él y versículo 18 y dijo a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé es semejante al grano de mostaza ahora no por esta Jesús dice les voy a decir a qué se compara el reino de Dios al grano de mostaza y no por eso nos llamamos semilla de mostaza no por esto sino porque Jesús dice también en una historia dice es si tuvieras fe como un grano de mostaza puedes decir esta montaña y está en el contexto de oración muévete y se movería y están ahí todos estos artistas y creativos y todo y no saben cómo hacer iglesia no saben cómo compartir el evangelio se están tratando de entender cómo entender sus biblias ellos y se ponen semilla de mostaza por eso porque si poquitos tenemos fe podríamos decirle con oración a esa montaña mueves y mueves y podemos y podemos tener un gran impacto con los otros artistas y de pronto ya y ya estás aquí mira ahí está y ni eres artista y entonces el reino de los cielos es semejante versículo 19 al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo gran árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas entonces es una semilla que está muerta no tiene vida inerte si la dejas ahí en tu jarrito de vidrio no le pasa nada no así nada se queda así pero si la plantas y hay las condiciones adecuadas y la ya es buena tierra y la tapas y después la riegas vas tú estás haciendo algo pero algo invisible pasa abajo de la tierra que no entiendes verdad no sabes ni cómo no lo ves y de pronto sale y es un tallo entonces está hablando de un proceso invisible que no ves y que no entiendes pero que sucede entonces hay cosas que en la iglesia que hacemos entonces así prendemos los aires en la mañana hay alguien que está cuidando los coches allá afuera preparamos los lápices para tus hijos sacamos copias del currículum de Club Semilla preparamos los micrófonos alistamos el sonido están listas hay algo que hacemos pero algo sucede que es invisible que no entendemos que no vemos pero que tiene un efecto y eso es el reino de los cielos aquí estás o sea es como no sé si te acuerdas cuando hiciste el experimento en la primaria este de Gerber te comes tu Gerber de manzana le quitas la tapa pones un poquito de algodón pones tu semillita de frijol y le echas unas gotitas y de pronto las dos semanas tienes un tallito y una plantita y dices como sucedió eso no sabes no lo ves simplemente te fuiste y regresaste y ya suceden dos semanas y así es semejante el reino de los cielos entonces que tienes que hacer seguir viniendo seguir estando en la palabra seguir teniendo comunión y aunque no veas como sucede sucede es la fe que tenemos en Dios en versículo 20 y volvió a decir otra vez a que comparar el reino de los cielos es semejante a la levadura en la Biblia siempre que se habla de levadura es pecado y es maldad y aquí no el contexto aquí es completamente diferente y entonces es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue fermentado y lo que pasa si tú quieres hacer pan sin levadura es como pan pita y ahí está y tu jocoque y tu hummus ya sabes que comer hoy verdad se te hizo agua en la boca y salsa macha ya con eso pero es eso la mujer amasa la masa no le echa levadura la pone en la leña o en el horno y que sucede es pan sin levadura y dos tosadito y así pero si le echa un poquito y amasa y amasa y amasa entonces hay algo que es visible y que se ve entonces ella está echando la levadura ella está amasando y que tiene que ser dejarla descansar un tiempo la masa la mete en el horno y ahí está y no se queda viendo dice no me voy a hacer otros pendientes y se va a hacer sus quehaceres y cuando regreses es un pan grande como sucedió no sabes es invisible pero hubo un efecto y a eso semejante el reino de los cielos entonces aquí en la iglesia amasamos hacemos ponemos así ponemos la lista la plastinina para tus hijos hacemos cosas pero esperamos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer y tiene un efecto así es semejante el reino de los cielos versículo 22 pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén entonces acuérdate él está en la zona de Galilea y Perea ¿por qué? porque más adelante va a hablar de Herodes y Herodes era donde donde tenía autoridad en esa zona pero él ya está su mente ya está en la cruz él ya ya está listo para fíjate el hombre más pleno Jesús sin dinero sin proyectos sin nada pero sabe de dónde viene sabe quién es sabe a dónde va versículo 23 y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan me encanta este hombre llega así señor son poquitos los que se salvan digo qué buena pregunta pero esa es esa pregunta no sí pero está muy bien eso del cristianismo pero qué pasa de los africanitos que están en una isla desierta nunca te han dicho eso que nunca han escuchado nunca acerca del evangelio y que ni van a escuchar y digo a ver con la tecnología con los recursos que hay en el mundo con los medios de transporte tú crees que no ha llegado a todos lados el evangelio de veras crees eso ahora si tanto te preocupan los africanitos en esa isla toma un avión y ve y diles y ámales pero somos muy así de que y eso que y ellos que y son serán pocos los que se salvan y yo digo y tú que Willis tú tú que son bombas de humo echa a la gente tú que pero a ver que contesta Jesús señor son pocos los que se salvan y él les dijo esfuérzense ahora había una idea en esos tiempos que si tú eras judío por ser judío ya le hiciste y hay muchas ideas así no pues tú por ser buena persona ya le hiciste no tus papás son cristianos ya le hiciste tu esposo es cristiano y nada más lo acompañas aquí ya le hiciste y no 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 te equivoques esforzaos entrar entonces que está diciendo son pocos los que se salvan y que Jesús dice entra entra no te fijes en los demás tú entra entra es una puerta angosta y o sea me encanta esta idea de una puerta angosta porque que crees no puedes llevar nada solamente tú pasas usted tiene un costo entra entra por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán porque quieren llevar cosas porque quieren llevar sus ideas porque no y es entra Mateo sígueme deja todo y sigue a Jesús así como veniste al mundo sígueme ok va después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado ahí está un día se va a cerrar la puerta ahorita está abierta es angosta pero está abierta y Jesús dice entra entra tiene un costo pero entra y un día se cerrará entonces si importa si tenemos que predicar el evangelio a todos lados donde vayamos a todas las personas porque un día ya no va ya nunca más no vas a poder ser evangelista nunca más eso se va a terminar y por eso la Biblia dice hoy entonces si hoy escuchas su voz no endurezcas tu corazón si hoy Jesús está diciendo así mujer hombre sí encorvado tú sí tu vida está toda chueca te voy a desatar te voy a hacer libre te voy a perdonar no te hagas guaje a ti haz caso no allá no pierdas más tu tiempo entonces un día se va a cerrar la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo él respondiendo os dirá no sé de dónde sois no te conozco no tengo tu número de celular nunca me has llamado nunca me has buscado no tienes nada que ver conmigo entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste entonces chécate no es suficiente que vengas un convivio de semilla se come muy rico nos las pasamos re bien pero no es no es suficiente que estés aquí hoy escuchando esta prédica no es suficiente que acompañes a alguien tienes que beber por eso Jesús dice si alguien tiene sed que venga y que beba pero para tener sed tienes que decir sí estoy bien decidido estoy bien mal y tienes que confesar y ahí es donde a veces la gente se atora versículo 27 pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedoras de maldad y ahí será el lloro y crujir de dientes así habla Jesús acerca de no estar en la preferencia de Dios por una eternidad lloro lloro y crujir de dientes nunca te ha pasado en la noche que estás preocupado y angustiado y al día siguiente te duele un poco la quijada es porque toda la noche estuviste así apretado y tus dientes y así dices no si ya me pusieron una guarda y así ahora imagínate estar así una eternidad Dios no quiere eso para ti por eso envío a Jesús pero esto esto es real lloro y crujir de dientes y cuando veas a Abraham Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estaréis excluidos entonces esta idea de no Dios es amor y él va a aceptar a todos no importa quién seas de dónde vengas cómo hayas vivido tu vida lo que hayas creído es una mentira va a haber gente que al final va a ser excluida y ve quién va a estar ahí en el reino de Dios Abraham mentiroso o sea Sara ahorita que lleguemos le dices al gobernante que no eres mi esposa eres mi hermana no la cuidó no la protegió fue y ahí está porque y con Abraham no había circuncisión no había templo no había nada cero y qué sucede le creyó a Dios y le fue contado por justicia es por gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros es don de Dios no es nuestro es un la salvación es un don de Dios para que absolutamente nadie se glorie para que nadie se jacte para que no nadie va a poder decir cuando estemos delante de Dios en el cielo ay yo estoy aquí por mis méritos porque soy buena persona porque ayudé a la gente porque nada por Jesús la única razón por la que tú y yo vamos a estar ahí es por Jesús te das cuenta lo importante que es el evangelio versículo 29 porque vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino entonces quién va a estar Abraham Isaac Jacob o sea engañador engañó a su papá tuvo que huir y ahí está porque confió en Dios porque creyó en él porque Dios le perdonó porque Dios le restauró porque él sabía de dónde vengo a dónde voy y entonces y junto con ellos vendrán de oriente de occidente del norte del sur y se sentarán en la mesa en el reino de Dios y eso somos tú y yo los gentiles y nosotros somos del sureste ahí estamos y estaremos con él en la mesa en el reino de Dios y vamos a estar impactados vas a decir qué increíble qué hago aquí no debí y sí Jesús eso por eso ah sí sí cierto Jesús estoy aquí por Jesús te vas a sorprender de la gente que no va a estar y te vas a sorprender de la gente que va a llegar y entonces Jesús dice he aquí los postreros que serán primeros y los primeros que serán postreros entonces él él vino a su pueblo a los suyos vino Juan capítulo 1 los suyos no le recibieron más a los que le recibieron los postreros norte, sur, oriente siempre el evangelio y Jesús y el Cristo era para toda la humanidad versículo 31 en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar ya no sabían cómo deshacerse de Jesús entonces Herodes te quiere matar ya vete y les dijo versículo 32 y decir aquella zorra ay Jesús nunca habías leído esto verdad subrayalo en tu Biblia o sea este es Jesús así Herodes te quiere matar ok mándenle un mensaje Herodes zorra yo no sé tú yo necesito un salvador así en mi vida un dios así y o sea a los gobernantes unos les decían león este zorra y entre los judíos una zorra es astuto Herodes era así destructivo todo lo que tocaba lo destruía y sin valor eso es lo que está diciendo Jesús díganle a ese gobernante y terminó mal Herodes he aquí hecho fuera demonios hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino Herodes tú no me vas a poder matar yo voy a morir en la cruz y será en Jerusalén y es cuando mi padre ya dictó era la agenda de Dios morir por ti porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén y entonces versículo 34 dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados y Jesús era el enviado de Dios cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste y esa es una imagen de Dios Dios como una gallina tratando de juntar a todos sus pollitos dispersos diciendo ven y protegiéndolos y amándolos y alimentándolos y ellos que no quisieron no quisieron por la única razón que alguien se va al infierno que se va al lugar donde es lloro y crujir de llantos no es porque quiso Jesús es porque no quisieron ellos seguir a Jesús no hay otra razón versículo 35 por eso entra entra no te quedes fuera no seas excluir Dios no te quiere excluir tú te auto excluyes entra versículo 35 aquí vuestra casa os dejada desierta y él está lo que está haciendo Jesús es una predicción de en el año 70 llegan destruyen el templo no queda piedra sobre había dos cosas que ellos idolatraban el templo mira las grandes piedras mira lo que hemos construido mira lo que hemos hecho y el día de reposo y eso Jesús viene y lo destruye por completo destruye la idolatría de su pueblo tanto le amaba y os digo que no me verás hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y cuando Jesús acuérdate entra a Jerusalén es Osana bendito el que viene en el nombre del Señor pero no solamente está profetizando eso que va a suceder Jesús que ya lo profetizó sino está hablando a los judíos a su pueblo de su segunda venida y ellos van a tener una agenda pero esa es su agenda tu agenda es hoy hoy que vas a hacer con Jesús entonces entra no te quedes fuera y es no es de que no y mis hijos y mi no tú o sea esto es una decisión personal tuya que vas a hacer con Jesús y Jesús dice entra hoy entonces si oyes oyes su voz y esto es entre tú tú y él aquí nadie te califica nadie te anota en una lista nada eso es entre tú y Dios pero hoy si tu nombre no está escrito en el libro de la vida hoy puede quedar inscrito y ya estás por fe pon tu fe en Jesús en él oramos y Señor gracias te damos por tu palabra gracias te damos por la claridad de la Biblia y de tu enseñanza no nos queda la menor duda que tu hijo Jesús es el Mesías es el Cristo es Dios arrojas luz Señor con tu palabra y nos invitas a entrar y la puerta es angosta y no podemos llevar nada y Señor entonces te pedimos que así sin nada podamos entrar en el reino de los cielos y te damos gracias Señor por lo que haces que no se ve en nuestra alma en nuestro espíritu en nuestro pensamiento en nuestro cuerpo sigue obrando Señor en nosotros tú no nos sueltas y no nos dejas y aquí estamos Señor somos tu pueblo gracias por darnos una identidad gracias por decirnos de donde venimos que tenemos un propósito y es glorificarte y recordarnos a donde vamos porque 18 años no es nada comparado con una eternidad entonces aquí estamos Señor endereza nuestra vida toca nuestra alma conmueve Señor nuestro corazón y los que venían hoy dudosos convéncelos tú con tu espíritu y te lo pido en el nombre de Jesús conmueve Señor y te lo pido Gracias.